¡Ey! Bienvenidos Cavernicolas, soy PatiTodo y esto es Battlefield Dominguero. Vamos a Paracelso con una clase que no suelo utilizar, apoyo, con la RPK. Es exactamente la segunda partida de mi vida que juego con la RPK y la primera fue la anterior a esta que estaba ya medio empezada. Así que vamos a ver, la verdad es que me ha gustado bastante, me ha sorprendido un montón, es una especie de Super Aeka... Aeka, perdón, Super Aka 47, un arma potente, dura, suena muy duro, me gusta, me gusta bastante. Lo que pasa es que no tengo muy bien cogidas las mecánicas de la clase de apoyo, no spameo, yo que sé, C4 y estas cosas que puedes hacer, ya que tienes para recargar, yo no lo hago. No, mierda. Es la clase con mucho que menos he utilizado, he usado la que más asalto, la segunda ingeniero, muy muy por detrás, reconocimiento, y esta pues apenas nada. Con algunas armas sí que he jugado bastante, por ejemplo con la L86 cuando salió, me gusta, me gusta, es una especie de rifle. A mí me gusta la M249, parece un rayo láser, pero esto es mejor que un rayo láser, joder, es un AK-47. Tiene 41 balitas, pega bastante duro, no es que su cadencia sea una barbaridad, pero eso lo hace bastante controlable. Y no sé, me gusta, y estéticamente pues, ¿qué podemos decir? Es un arma de madera, joder. Sí, se pesa más, no sé qué, bla bla bla. Hola. ¿Coño? Y le he disparado como unas 30 balas a lo que es el espacio que había a la izquierda de este hombre. Ay. Fatal. Encima han revivido al que ha matado. Eso se solucionaba con otro C4. No, sí. Esta es que le doy. No, 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 joder. ¿Qué haces? ¿Dónde está? Eso es lo que quería hacer en ese vecino. Corre. Bien. Ay, 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 ay. No. Ya la primera fue suerte, la segunda ya estamos bastante vendidos. Por cierto, por si alguien se la pregunta, la llevo con nada. O sea... Nada de nada. Vamos a coger el super rifle, si nadie me lo quita. O recto. Y tengo un problema con este arma y es que es tan buena, tan buena, tan buena, que me pongo nervioso cuando la utiliza y caigo en dos errores. Uno, asegurar demasiado el tiro y por tanto a veces morir en circunstancias bastante estúpidas. Dos, empezar a disparar ahí a lo loco, es jomeando. Y no, no se debe hacer ni una cosa ni la otra. Vale, y fallo, me cago en la puta. Y me mata, y... Capullo. Muy buen sitio. A ver si me reviven. Estoy en muy, 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 muy buena posición para utilizar ese rifle. Porque están respawneando en la zona de la muerte. Y ese ya todavía no saben dónde están, pero si les veo y les disparo bien, están muertos antes de que puedan hacer nada. Evidentemente el rifle ya no está ahí. Y no me quiero poner ahí, si no es para campear obligado. Vale, bueno, maldigo, no le mato. Está ahí todavía. Lombrecillo. Uy, qué susto. Vale, vamos a recargar aquí con un poquito de munición también. Te reviviría si pudiese, pero no tengo esa opción. Joder, qué mal. Asoma, cabrón. No, 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 no. Buena, Clement. Ay, qué humillación. De todas maneras, no sé, la gente de mi equipo podría haberme defendido la espalda. Eso que escucháis, soy yo spameando el espacio, básicamente. Así que no os preocupéis. Vale, vamos a ver si podemos surtir de munición a este compañero. Está el pobre, bastante jodido. No, quita, hombre, quita. Uy. Los cuchillos a la vez no, por favor. No veo nada. Ay, qué mierda, no lo he visto para nada. A ver si este es el asalto que se ha dado cuenta de cómo el muerto me revive. No, imposible, ¿no? Sí. No, no, imposible. Multikill. Por aquí estoy viendo disparos enemigos. Lo que pasa es que atacar desde este flanco significa tener el sol de cara. Y con el brillo como lo tengo, que lo tengo al 85%, me parece. Pues no veo nada. Nada, nada, nada. ¿Por qué lo tengo tan alto? Preguntaréis. Pues porque si no en YouTube se ve fatal. Para. No sé qué vas a ponerle a este bicho, ¿eh? Porque por un lado podríamos ponerle la de fuego automático, pero por otro el de ráfagos tampoco estaría mal. Hola. Pobrecillo. Ey, ey, esto se cae. Buena. Están muy jodidos. Ey, ¿qué? 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 Si estaba lejísimos de la casa. Vaya robo. Vaya auténtico robo. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos, seguimos, seguimos. Toma, compé. Eres poco malo, chaval. Eres poco malo. Uy, lo que viene por ahí tú. Vale, ahí os lo lleváis. Imagínate aquí con una infrarroja, por ejemplo. Pues te hinchas a matar, básicamente. Ahí, no tengo munición. De granada, quería decir. A ver, vamos a echar esto. Estamos bastante jodidos. Me gustaría pillar vida, pero este hombre no parece estar dispuesto a echarnos. Un poquito. Ah, al final me dio. Había muchos ya. Pero vamos, ya lo estáis viendo. La gente que respawnea en esa zona está jodidísima. Jodidísima. Mira, esto es de Nub. ¿Por qué? Porque a los morteros no les hace falta eso, que yo sepa. Lo mismo el Nub soy yo y te aporta el tiempo de recarga o lo que sé. Pero me parece a mí que no. Hasta luego. Me gusta este tipo de armas que sabes exactamente cuando el tío está muerto y cuando no. Hay veces en las que fallas, sobre todo porque la gente lleva defensiva. O porque... Has metido un tiro que creías que había dado en el... Gracias. Gracias por suicidarte. Decía, me haces un tiro que creías que había dado en el pecho y se las da en el pie o en el brazo. Y bueno, pues hace menos daño. Pero si tienes esa certeza de que pa, 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 muerto. Pa, 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 muerto. Es una gran ayuda porque, bueno... Normalmente la Fizz tarda bastante más que tus ojos en darse cuenta de que la has dado alguien. Ayuda mucho también el hitmarker verde, la verdad. Perdón, 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 perdón. Ay, qué buena. Gracias. Creía que estaba un poquito más atrás. Por tanto, moviéndome. Aquí tengo que salir corriendo. El buen salto por encima del compañero, como siempre. Como el que me acaba de hacer ese. Oh, iba. Hey, Evos. Muy útiles. Dos cajas de munición aquí. Muy, muy útiles. In play para todos. Hola. Joder, joder, joder. Eso también mete bastante. Uy, está ajustadita la partida, ¿eh? Esas sombras a veces te dan unos sustos. ¿Qué haces? Lo dicho, no veo nada con el contraluz. No sé si ese me ha visto. Creo que sí. No, no me ha visto. Creo que no. Vela por estos que están aquí. Ahí hay uno. Ahora, te lo mereces muchísimo. Y yo, al suelo. Eso es. Y ahora, como venga este. No, no, no. No, 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 no. Hola. Creo que solo merece poco, ¿sabes? ¿Cómo me he hablado desde ahí tan lejos? Madre mía. Una mini, ¿eh? Parecía muy lejos la granada esa. En fin, nos hemos llevado nuestras dos chapitas. Y ahora toca seguir avanzando. Si estoy haciendo algo raro es porque tengo la pantalla apagada. Ahora ya, lógicamente no. Y la buena doble, así de suertes. Esa ya era mucho. Parece que va a acabar la partida. Ha sido bastante rápida, la verdad. Han estado totalmente acosados en su respawn malísimo. No han querido salir, no han sabido salir. Y eso, pues, les ha sentenciado. La verdad es que se han defendido bastante bien. Porque si no, no tendrían esa puntuación, desde luego. Y a ver si nos da para una última. No, pero casi. Sí, acabó la partida. 400-386. Bastante, bastante equilibrada. Espero que os haya gustado. Vamos a ver qué tal nuestra actuación. Mira, estoy contento. Vamos a ver. Ahí está, 46-14. No está mal, ¿verdad? Nos vemos. Chao, chao.